¿Qué pasa con la nueva medida del Hubble de la constante cosmológica en galaxias lejanas? La verdad es que no tengo ni idea de a qué se refiere. Hay una nueva medida del Hubble. Bueno, no ha habido una nueva medida del Hubble. A ver, esto se ha publicado... A ver, igual que hay gente que está trabajando en reforzar la idea de que la constante de Hubble es claramente diferente su valor actual y del valor cosmológico, hay gente que está trabajando en la línea de reforzar el valor cosmológico utilizando medidas cercanas. Se ha publicado recientemente, fue en New Scientist, la revista New Scientist, un artículo, lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre de la autora, la autora principal, ella trabaja en el pico de la curva de gigantes rojas y ha hecho una nueva estimación y, bueno, publicó el artículo diciendo que esa nueva estimación apuntaba a un valor más bajo de la constante de Hubble, más próximo al valor cosmológico. Ella además tiene recientemente otro artículo, con colegas por supuesto, con un grupo grande, en el que recalibran ceceidas y dice que la dinámica de las ceceidas no está bien entendida y que las ceceidas cercanas en nuestra galaxia, en nuestras nubes de Magallanes, han sido mal evaluadas su distancia y que hay un pequeño porcentaje de la distancia que está mal calculado porque no se ha tenido en cuenta cierta dinámica de las ceceidas y eso ha hecho de nuevo... Hay un paper, perdona, que tengo en el radar, que tiene que ver con algo de eso, ¿no? Medidas de Gaia de ceceidas y... Exactamente, eso lo ha hecho esta muchacha. Bueno, New Scientist suele destacar a las investigadoras, que son coautoras de los artículos, cuando hay algunas investigadoras tratan de entrevistarla, eso está muy bien, yo me parece magnífico, maravilloso. Entonces, un equipo con mucha gente, pero New Scientist en su artículo destacaba la labor de esta mujer, lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre y apellido de ella, y ella es la autora, la coautora, de estos dos trabajos muy recientes, del Pico de la Gigante Roja y del de las ceceidas, que reivindican que se ha medido mal usando supernovas 1A, las caderas de distancias, se ha medido mal la constante cosmológica en un entorno cercano, en su valor local, y que el valor, cuando se usan las nuevas ceceidas recalibradas, cambia la base de las caderas de distancias, y como yo ya dije en mi charla de Nauca de hace unos cuantos años, el gran problema de la medida de distancias con supernovas 1A es la base, es la medida de las ceceidas, y que las ceceidas no están tan aclaras que las distancias sean las que son. Y entonces, este nuevo artículo, con los últimos datos de Gaia, de R3, puede ser Kayla Owens, es la primera autora de ese paper sobre las ceceidas, lo tengo ahí para comentar un día. No recuerdo ese nombre, pero bueno, era el nombre que destacaba a New Scientist en su entrevista, yo leí el artículo de New Scientist. Pues si es esta, es una estudiante de doctorado, de hecho, una chica joven, y es su primer paper. No, 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 entonces no es esta, es otra. Era la que entrevistaban, me suena algo con Z, pero no recuerdo el nombre. Bueno, no me hagáis caso, tengo que recurrir al artículo de New Scientist. ¿Perdón? Wendy Friedman es la segunda autora. Wendy Friedman, esa es. Friedman es la... Es que de cuatro autores, tres son mujeres. Kyla Owens, Wendy Friedman y Abigail Lee son mujeres, y luego Berri Maverick. En esa gente entrevistan a Wendy Friedman, entonces a ella le preguntan por el artículo este de La Gigante Roja, y ella comenta en el artículo, también las ceceidas están mal calculadas, es decir, todo el trabajo este que está buscando Riz para obtener un segundo premio Nobel, esta mujer, Friedman, se lo echa para abajo, diciendo que en realidad hay un problema de un error sistemático fundamental, que es que están mal medidas las distancias a las ceceidas cercanas, y por lo tanto están mal medidas las distancias a las ceceidas un poquito más lejanas que están en galaxias donde hemos observado supernovas 1A. Entonces toda la escalera de distancias se le cae. Y ese pequeño cambio que ella ha medido, bueno, todos los equipos, Friedman, pues resulta que casa muy bien con la diferencia entre el valor cosmológico y el valor local de la costa. Pues eso es súper interesante, tenemos que comentarlo. Es muy interesante, yo quería tratar ese artículo en detalle, y también quería, de hecho lo tengo medio escrito el borrador en mi blog, pero a mí me lo destacó en New Scientist y porque entrevistaban a esta mujer y entonces... Pues lo tenemos ahí en la lista. Lo tenemos ahí en la lista para uno. Y la vi hablando de otro y dije, mira, qué guay, está trabajando en las dos cosas y se está cargando a Riz, que eso es lo bueno del tema de Hubble, porque ese lo tiene que cargar, porque con toda seguridad no tiene sentido ese problema tan ficticio y tan propio de cómo se manejan los datos. Es un tema extremadamente delicado y con una enorme diversidad de resultados en todo el rango posible, pero los resultados más firmes están claramente en dos lugares y están uno sostenido por unos datos muy flojos, que es esas cargadistancias, y otro sostenido por datos muy firmes, que es un modelo cosmológico, Lambda-CDN y un fondo cósmico de microondas muy bien caracterizado y muy firme. Bueno, que probablemente tengas razón, pero tampoco, quiero decir, está basado en una teoría. Es que si siempre descartas las observaciones que contradicen una teoría, entonces la teoría siempre va a ser perfecta, ¿no? Sí, pero que bueno, que cuando tú tienes una... Hablo, tengo... Yo entiendo lo que quieres decir. He pasado de 300 supernovas 1A a 500 supernovas 1A. ¡Qué maravilla! He pasado de tener un error de un megaparse por kilómetro por segundo a tener un error de 0,8. ¡Qué maravilla! Pero tu base, que son 5 cefeidas, no ha cambiado. Y todo se basa en que estas 5 cefeidas están descandalosamente bien identificadas y que son los fetén fetén. Pero es que eso no se lo cree nadie, ni el que trabaja en cefeidas ni el que trabaja en supernovas 1A. Pero tú es lo que tú vendes, ¿no? Entonces, tú estás montando un edificio de naipes enorme, maravilloso, que se abre como un árbol y que está sostenido por un único naipe que está ahí, que se cae, con nada que sople, nada que se mueve el aire. Bueno, hablaremos en detalle por lo visto de este artículo. Yo creo que lo tenemos ahí y tal.